Música Yo pienso que no han sido tan inútiles las noches que te di Marta así que no intento discutir y te lo sabes y lo sé Al menos quédate, solo es la noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Que conozco esa sonrisa definitiva La sonrisa que a mí mismo me abre tu paraíso Se dice que por cada hombre hay un día como tú Pero mi sitio duele, preocuparás con alguno Y va al mejor que yo lo dudo Porque esa vez a la mirada me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono Yo te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se me agantó Solo por eso tú debes hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú, si se lo siento no te quiero Y ya me vas con esta historia entre tus dedos Sabes que solo te pido una noche más Y ya me vas con esta historia entre tus dedos Y ya me vas con esta historia entre tus dedos DJ Ariel Carrizo Se dice que por cada hombre hay un día como tú Pero mi sitio duele No comparas con alguno Igual mejor que yo lo dudo Porque esa vez agachas la mirada No me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se me agantó Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he pagado Recuerda que también aquí te he perdonado En cambio tú, si se lo siento no te quiero Y ya me vas con esta historia entre tus dedos Y ya me vas con esta historia entre tus dedos Música 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 ¡Gracias!